AENOR en Perú, desde el 2007, viene apoyando a distintas organizaciones, tanto públicas como privadas, a que los proyectos en los que invierten se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas y normativas vigentes, bajo los estándares de calidad, de seguridad y conservación del medio ambiente, logrando el seguimiento de los plazos previstos y aprobándose las valorizaciones de obras. La ventaja de tener una supervisión es poder garantizar el cumplimiento de las normas, las especificaciones técnicas, para que los proyectos puedan llevarse de acuerdo a como fueron planificados. La mayor cantidad de errores que se producen en los proyectos, en las obras, no están asociadas a los diseños, a la parte de la planificación, sino principalmente en la parte de la construcción. Nuestra organización se encarga de la dirección y coordinación de todas las actividades de los proyectos a lo largo de las diferentes etapas del mismo, de tal forma que un proyecto asignado sea realizado dentro de las restricciones de su alcance, tiempo y costos planteados a su inicio en las distintas fases de un proyecto como son coordinación y supervisión del expediente técnico, proceso de selección de contratistas generales, seguimiento y control en la fase de construcción, cierre y liquidación del proyecto. Nosotros vamos verificando de acuerdo a ello y constatando que estos se cumplan durante todo el proceso de la construcción, hasta la culminación, digamos, de la obra. Es parte de nuestros servicios y filosofía el supervisar el cumplimiento del contrato, el cronograma previsto y verificar los volúmenes de obras realmente ejecutados, aplicando siempre los proyectos que supervisamos, independencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo y la aportación de valor a nuestros clientes. Con nosotros, ¿qué garantiza? Que día a día, todas las actividades que haga la empresa constructora, nosotros lo mantenemos informado a él. Si algo no está cumpliendo, nosotros inmediatamente lo informamos a la empresa constructora que de repente está obviando algunas cosas o no está cumpliendo algunas normas de seguridad, calidad o medio ambiente. Con este control de calidad, la mayor durabilidad de la obra construida o la instalación y menores costos de mantenimiento al asegurar la calidad están garantizadas. Nuestro control de la seguridad asegura el cumplimiento de todos los estándares de seguridad y la legislación vigente, así como el uso correcto de los implementos personales acorde con la actividad a realizar. Que AENOR se preocupa no solamente en que los sitios estén terminados en el tiempo programado, sino que sus trabajos estén hechos con calidad y garantía. Nosotros siempre nos vemos como los ojos de nuestro cliente, entonces debemos verlo como si esto fuera para nosotros mismos. Nuestros equipos de supervisión, distribuidos estratégicamente en todo el país y constituidos por profesionales, brindan un soporte especializado en cada una de las partes del proyecto de manera oportuna a nivel nacional. Del mismo modo, son constantemente capacitados en OSAS 18001 e ISO 14001. A lo largo de estos años, hemos participado en la gerencia y o supervisión de numerosos proyectos en el país, como proyectos inmobiliarios, comerciales y educativos, proyectos de energía eólica o proyectos especiales y telecomunicaciones. Por ello, cuando quiera contar con un socio estratégico en sus obras, cuente con AENOR y asegure el éxito de sus proyectos. AENOR, el valor de la confianza.